El pasado 23 de septiembre del año 2023, seis militares se vieron involucrados en el caso de violación en perjuicio de una menor. Los sujetos fueron capturados y enviados a juicio. Recientemente, el Juzgado I de Instrucción de Santa Tecla decretó sobre seguimiento definitivo para cinco de los seis acusados. Como Fiscalía General de la República, tenemos una audiencia preliminar en la cual será instruido en contra de seis miembros de la Fuerza Armada. Por los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor o incapaz agravada, erección sexual en menor o incapaz agravada, se cuentan con los suficientes elementos de convicción tanto para acreditar la existencia del delito como la participación del imputado en la consumación del mismo, dado los hechos que ocurrieron el día 23 de septiembre del año 2023. El ex sargento de la Fuerza Armada Héctor Ovidio Alvarado Rivera ha sido enviado a juicio por los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada, agresión sexual en menor e incapaz agravada. Aproximadamente a las seis de la tarde, cuando la víctima venía de la playa, en el desvío de Misata, cuando fueron intervenidos por los elementos de la Fuerza Armada, dándose el caso que uno de ellos, el encargado de la cuadrilla, separó a la víctima clave azul uno hacia otro lugar, en el cual perpetuó delitos de naturaleza sexual en su contra. Además, la Fiscalía General de la República ha solicitado que los cinco sujetos se mantengan en prisión mientras la Cámara resuelve el recurso impuesto. Y, asimismo, las demás actuaciones de los demás miembros del grupo militar fue obstaculizar que las demás personas intervinieran para evitar el cometido. Será de esta manera, en virtud de que se cuenta con los suficientes elementos, como antes expuse, que se intentará pasar a la siguiente etapa del proceso, a una vista pública, siempre manteniendo la detención provisional en contra de los imputados, y será en dicha audiencia de vista pública que se intente romper con el principio de inocencia que asiste a los mismos. La institución fiscal confirmó que utilizarán las herramientas legales necesarias para que todos sean enviados a juicio, y seguirá trabajando para hacer justicia a favor de la víctima. Para TVM, El Salvador informó Marcelo Hernández.